Y rumbo al carnaval, la Intendencia Municipal realiza operativos de control. En esos operativos cerraron licorerías, bares clandestinos y decomisarán bebidas alcohólicas. La Intendencia Municipal, en coordinación con los efectivos de la policía, realizaron varios operativos en diferentes zonas de la ciudad de La Paz, donde procedieron a cerrar los locales, bares y las licorerías que se encontraban vendiendo bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. La atención directamente tendría que ser hasta dos de la mañana, una de la mañana. Pero tenemos conocimiento que este local no tiene documentos, así que vamos a tener que llamar a la Intendencia para que venga y proceda como corresponde. En este operativo se logró decomisar varias botellas de bebidas alcohólicas adulteradas y de dudosa procedencia. También notificaron a los administradores de los negocios que vulneraron las normas para que se presenten en las oficinas de la alcaldía. También se ha realizado lo que es el decomiso y desecho de bebidas alcohólicas, personas que se encontraban bebiendo en vía pública, así también se los ha hecho retirar del lugar. Recordemos a las vendedoras que se quebrantan las normas de la ley 259 que prohíbe el consumo y expendio de las bebidas alcohólicas en ciertos lugares y hasta una determinada hora. Inseguridad en las calles de la Ciudad de La Paz. Varios sujetos fueron arrestados por consumir bebidas alcohólicas en plena vía pública y también por realizar escándalos. A las personas que después de haber consumido bebidas alcohólicas protagonizan escándalos en vía pública, ocasionando riñas y peleas, faltamiento a la autoridad o amenazas, son trasladados hasta las oficinas de conciliación ciudadana donde se quedan a dormir ocho horas. De rutina, en cada patrullaje siempre hay infractores que todavía no tienen conocimiento de la ley 259, pero se los remite aquí, trabajo cotidiano, remitiendo a las personas. Hemos traído dos o tres casitos más y vamos a seguir trabajando. Por la proliferación de licorerías, bares, cantinas y discotecas en la avenida Mancocapac Montes y de las zonas rojas, los vecinos y transeúntes viven a diario hechos de violencia e inseguridad ciudadana. No tienen que evitar consumir bebidas alcohólicas en vía pública, sino que estén en locales, que no salgan a la calle, porque serán remitidos aquí a la PAN, a oficinas de conciliación ciudadana, a cumplir sus ocho horas de arresto. Las avenidas más inseguras de la ciudad de La Paz son la Mancocapac, Buenos Aires, Bautista, América, y las calles más peligrosas son la Figueroa, Villacha, Max Paredes e Ingabi. La policía y sus motorizados patrullan toda la madrugada para evitar robos, peleas y asesinatos.